Colombia se prepara para un cambio histórico. Por primera vez el Palacio Presidencial tendrá un gobierno de izquierda. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Aunque las expectativas se mantienen tanto dentro como fuera de Colombia, los recientes movimientos del presidente electo distan de lo que se percibía cuando era candidato. Pero, difiriendo del presidente saliente Iván Duque, Gustavo Petro ha ido nombrando a más del 50% de su gabinete ministerial, posicionando en carteras estratégicas a líderes y reconocidos expertos. Interesante porque son las diferentes voces de Colombia, pero no se ve una unidad. Por ejemplo, tenemos un ministro muy neoliberal que trabajó con el tema de la apertura y Petro supuestamente dice que va a renegociar los TLC. Entonces, no está de acuerdo con los tratados de libre comercio y el ministro sí está de acuerdo. Uno de los puntos más importantes del cuatrienio de Petro son las relaciones bilaterales con Estados Unidos. El próximo embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, jugará un papel primordial. El cambio climático, los acuerdos de paz y la migración serán las prioridades en las que el nuevo gobierno de Colombia base su relación con la administración Biden, pero lejos de verlo como una jugada estratégica, analistas consideran que está pagando favores políticos. Puede ser mermelada, es decir, que tenía que agradecer a todo el mundo y entonces ofreciendo puestos, pero es una persona muy preparada, eso sí, obvio, es decir, que pusieron a alguien que ya está listo para encargarse el puesto, que habla perfectamente inglés, que conoce Estados Unidos. Y poniendo la lupa en la política interna, expertos consideran que el nuevo gobierno debe actuar de forma gradual para no atentar contra la estabilidad de un país como Colombia. Donde muchos de los partidos tradicionales que perdieron participación política en la campaña presidencial ahora parece que van a ser parte de los partidos de gobierno y eso también genera algún tipo de inquietud. Y si bien la administración se estrena con una mayoría en el Congreso, de acuerdo con analistas, no le garantiza el triunfo en áreas sensibles. Las áreas en las que tiene que trabajar, el área de seguridad, de reactivación económica y demás, son áreas que van a requerir reformas rápidas, resultados contundentes. Y queda el que pareciera un punto de honor, restablecer las relaciones con Venezuela. El país petrolero sería clave, no solo en materia comercial, sino para la implementación del propuesto acuerdo de paz. Un proceso de paz con el ELN, la última guerrilla que queda en Colombia, solamente es posible con la participación de Venezuela, teniendo a Venezuela en la misma página. Lo que espero es una reactivación económica en la zona de frontera, en Norte de Santander, en la frontera, en Santander, en Arauca, en el Cesar mismo, en la Guajira, se alisten para reactivar unos intercambios que nunca debieron ser suspendidos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.